recuerden el que no apunta no dispara así que vamos a anotar todo bien, líderes prospectar y presentar más que todo como les mencionaba yo les voy a hablar sobre mis experiencias lo que, como yo inicié y como son ahora mis resultados sobre todo, realmente yo puse una frase acá donde dice tus habilidades te dan resultados, bueno quise colocar esta pequeña frase porque me identifico mucho porque cuando yo inicié el negocio nadie, o sea todos los que estamos en esta sala cuando iniciaron, les presentaron el negocio nadie sabía cómo funcionaba, correcto yo no sabía cómo funcionaba yo absolutamente no sabía ni por dónde empezar incluso quería llorar de frustración porque me sentía perdida pero lo más bonito acá es que siempre tenemos a personas al lado que nos van a ir guiando y que nos van a ir enseñando de sus habilidades de cada persona o yo miraba sus habilidades de cada líder yo miraba sus habilidades de Marisa miraba sus habilidades de Christian Jefferson y demás líderes para poder yo guiarme de esas habilidades y poder construir un camino y así aprender y gracias a esas habilidades que yo aprendí de cada uno porque acá cada uno tenemos nuestras estrategias cómo podemos llegar a un inversionista cómo podemos prospectar o sea cuando estás en un público que ni siquiera conoces o una persona que ni siquiera conoces te vas a tropezar con muchos que tienen carrera otros que no otros que son personas del campo entonces ahí utilizamos nuestras habilidades para poder llegar al inversor ¿listo? bueno mis habilidades me dieron los resultados que ahora yo tengo en realidad yo inicié sin saber nada pero cuando yo tuve un retiro de liderazgo es por eso que es muy importante líderes los retiros que hagamos dentro de acá de este negocio porque te dan otra visión cuando yo me fui para República Dominicana realmente que no sabía absolutamente nada cómo se manejaba el negocio pero construí una visión y llegué a mi país con ganas de trabajar con muchas ganas de dar saltos cuánticos y créeme que doy gracias a todas esas personas y doy gracias a mi equipo que ahora tengo los resultados que ahora yo quiero tener y aún sigo construyendo más con ellos ¿listo? el siguiente por favor bueno tipo de prospectación bueno tenemos el mercado caliente tenemos el mercado frío y tenemos el mercado de redes sociales bueno estos tres tipos de mercado líderes a muchos nos funciona el mercado caliente a muchos nos funciona el mercado frío a muchos nos funciona el mercado de redes sociales bueno el mercado caliente líderes son con todo tu contorno que tú conoces son tu familia tus amistades todas las personas que tú te reúnes día tras día ese es el ámbito del mercado caliente ahora en el mercado frío son las personas que no conocemos son las amistades de tu familia las amistades de tus amigos así entienda ahora el mercado de redes sociales son unas personas que tú no conoces son personas desconocidas que conoces a través de las redes sociales a muchos les funciona el mercado de redes sociales a mí no me funcionó a mí no me funcionó el mercado caliente créeme que mi familia todos me dieron la espalda a mí me funcionó el mercado frío se dice que hacer el negocio con las personas que tú no conoces se hace mucho se lleva el negocio perdón se lleva el negocio en grande así que yo inicié en ese mercado las cuales agradezco mucho a mi equipo yo llegué yo tengo mi equipo en Chota muchos me conocen como de Chota pero yo no soy de Chota yo tengo mi equipo allí en Chota yo decidí este iniciar en un mercado que ni siquiera me conocían de dónde eran ni siquiera conocían qué persona era ni siquiera conocían que si era buena persona o mala persona pero ahí inició mi mercado ¿por qué no lo hice de donde yo soy o de donde yo vivo? porque realmente la gente no creía en lo que yo les estaba presentando porque cuando yo me fui cuando yo me enteré de ese negocio lo único que sabía es que iba a ganar dinero con mi dinero ok yo me fui y lo comenté después que invertí porque si yo lo hacía antes yo sabía que me iban a decir muchas cosas malas y que me iban a hacer que yo me raje así que les dije después y lo primero que escuché fue algo negativo y dije bueno acá en mi distrito no funciona así que me tengo que ir a otro mercado a presentar este negocio y ni siquiera sabía presentar porque quien lo hacía era este mi diamante que estaba junto conmigo y las cuales yo lo agradezco muchísimo de verdad eso es lo más bonito cuando uno te pone la oportunidad en el camino hay personas quien te guían por el buen camino ¿no? a veces tenemos que dejar nuestras amistades ¿sí? y tenemos que saber elegir las amistades que realmente te van a llevar a un siguiente nivel y eso fue lo que yo hice entonces a mí me funcionó este tipo de mercado que es el mercado frío en realidad no conocía a nadie ahí pero sin embargo ahora ya somos un equipo grande y lo más que me satisface es que en este retiro de liderazgo que vamos a tener en este Silver Trip que se van a ir cuatro socios míos que es de Chota y de verdad me da muchísimo gusto sé que no estoy en las condiciones de viajar porque me encuentro un poco delicada de salud pero igual voy a ir con ellos porque más que todo no puedo dejarles y tengo que estar ahí con ellos para que ellos vean qué tan real es esto todo lo que ellos lo creyeron así que me siento muy feliz por eso y decirles que no se desanimen que tengan sobre todo la paciencia porque a muchos nos funcionan estos tres tipos de protección ¿listo? bueno líderes yo decidí colocar esto para encontrar debo buscar bueno yo obtení tres este tres cosas acá ¿qué es un prospecto? es una persona que tiene una necesidad que yo puedo hacer cada de nosotros cada líder que estamos acá en el negocio ¿qué decimos? bueno me presentaron el negocio quiero hacer esto en grande que cuando yo inicié dije bueno yo quiero hacer como tú la persona que me presentó enséñeme qué debo hacer yo también quiero llevar esta oportunidad a más personas a cambiar a mucha más gente entonces es así nosotros llevamos esta oportunidad a más personas a más hogares vamos cambiando vidas vamos armando historias bueno de nueve de cada diez personas ¿qué dicen? ¿qué dicen sus amigos? ¿qué dicen sus familiares? ¿o qué han escuchado decir? ¿qué quieren ganar más dinero? ¿están inconformes con sus ingresos? no saben ni cómo generar más ingresos o sea pero ellos a pesar que tú les das la visión de la compañía les muestra su legalidad le muestras todo lo que tiene tu compañía para que ellos ingresen y aún así ingresen ingresan a este negocio yo el día martes recién a un amigo mío de acá de Lima que yo me iba detrás detrás invierte invierte y nunca invirtió o sea tuvo que esperar diez meses para que él recién invierta o sea él me dijo no primero tú este si te estafan listo yo ya me salvo pero me he encontrado ahora y antes yo era la que le enviaba mensajes listo ahora dije me cansé ya no voy a seguir no lo voy a estar este molestando ahora voy a dejar que él mismo me hable y fue así líderes o sea él me llamó y me dijo Jocelyn ahora sí quiero invertir contigo porque ya vi todo tu proceso listo entonces qué es lo que tenemos que hacer ahí entonces siempre hablarles a todas esas personas que siempre se encuentran frustradas con este tipo y decirles no mira te gustaría ganar o darles si te dijera que tú por invertir tres mil dólares y en un año tú puedes en un año y cuatro meses tú puedes retirar tres mil dólares ese es bueno buenísimo le vas a poner incómodo y él te va a preguntar pero qué hago o qué debo hacer listo el siguiente por qué comienzo a buscar o por dónde comienzo a buscar define esta define lo que está buscando atraes lo que quieres hacer no atraes lo que eres esta frase recuerdo que me dijo la persona que yo siempre viajo a cada dar a cada evento a fuera de de Lima a provincia siempre me decía qué es lo que tú quieres hacer y no y dime cuáles son tus sueños y qué es lo que tú quieres tener y eso hacía de que me ponga más valiente y siga por lo que yo estaba queriendo entonces ella lo que me enseñó más que todo es la visión en ese negocio ¿sí? el siguiente por favor listo líderes a ustedes no les han preguntado cuando están presentando el negocio o o ya este están prospectando con personas conocidas o desconocidas que siempre les dicen aparte de esto ¿a qué más te dedicas? no sé si a ustedes les han preguntado pero bueno a mí sí me han preguntado bueno yo siempre le digo que este es mi único trabajo que yo tengo este es este es lo que amo este es lo que yo me dedico y yo me dedico a llevar más oportunidades a más personas soñadoras como yo ¿sí? yo siempre digo esto ¿por qué? porque en realidad siempre siempre hay una persona que me dice aparte de de presentar ¿qué más qué más es lo que haces? entonces yo le digo no yo amo lo que lo que hago o sea yo amo lo que yo vengo viajar de lugar en lugar presentar y llevar más oportunidades a más personas soñadoras como yo ¿listo? el siguiente por favor bien líderes presentar presentación de negocios ¿cómo nosotros presentamos? ¿qué es lo que hacemos cuando estamos este en una presentación o en un este más que todo este vamos a dar un evento o vamos este a prospectar ¿qué es lo primero que debemos hacer? tener una buena actitud estar con energías porque si tú te vas a una sala que tú tienes que presentar y estás con una cara no adecuada para que tú salgas al público créeme que ni siquiera te van a querer escuchar ni siquiera van a tener las ganas de poder este interactuar contigo siempre tienes que ir bien vestido siempre con un blazer de las maneras lo más profesional que tú seas lo más empresario que tú te quieras considerar ¿listo? en esta presentación de negocio tenemos tres tipos cuatro tipos de presentaciones perdón tenemos el one to one ¿sí? tenemos el home meeting tenemos vía zoom y tenemos eventos presenciales ¿ok? listo en one to one es donde tú vas a presentar de persona en persona ¿sí? es ahí donde este presentas de persona en persona claro que no es tan rápido el proceso pero igual si tenemos un resultado o sea ese es un proceso sumamente lento ¿sí? el home meeting es en una reunión que tú te encuentres ¿sí? y presentes el negocio o en una oficina de seis a diez personas igual siempre con la ayuda de alguien que tenga más resultados en este caso tu diamante o un diamante azul para que te pueda ayudar a hacer el cierre y pueda él mostrar toda su este trayectoria todos sus procesos todos sus resultados que viene obteniendo dentro de la compañía ¿sí? vía zoom bueno como todos sabemos tenemos este tenemos un sistema diario con nuestros diamantes con todos nuestros líderes las cuales nos podemos acoplar nos podemos guiar ahí para que todos este invitemos a todas las personas que nosotros queramos ¿sí? o si tenemos una lista de contactos pues bien mandas el zoom dices hola ¿qué tal? este ¿tienes tiempo para poder invitarte a un zoom? mira el día de hoy voy a estar presentando a las ocho de la noche este una oportunidad que puede cambiar tu vida ¿sí? las cuales tú lo puedes decir de la manera como te parezca a ti ¿sí? las cuales tienes que asegurarte siempre en el vía zoom ¿sí? tienes que cinco minutos antes que comience el zoom le hablas para hacerle recordar que se tiene que conectar al zoom y decir ¿sabes qué? ya faltan cinco minutos ¿te parece? si es que nos conectamos juntos para poder para poder dar inicio de la presentación de negocio cualquier duda o inquietud terminando el zoom me escribes y yo con gusto te los respondo todas tus dudas que tengas ¿listo? entonces así de esa manera tú llevas este tipo de presentación en vía zoom y en eventos presenciales pues los negocios como se dice que el 90% cerramos con más efectividad a un inversor en negocios este perdón en eventos presenciales ya que ahí tenemos este las presentaciones y donde están todos nuestros líderes nuestros diamantes nuestros diamantes azules nuestros diamantes negros nuestros diamantes corona ya de esa manera nos podemos acoplar a ellos ¿verdad? así nos dan mucho más este facilidad ya que meses todos los meses tenemos presentaciones en Lima ya sea en Lima o en provincia ¿listo? yo decidí colocar esto tú eliges tu negocio él no te elige a ti tú eliges cómo quieres trabajar tú eliges con quién quieres trabajar tú eliges de la mejor manera que tú quieras hacerlo en el momento o en la hora el lugar que tú desees listo o en la oficina que tú desees acá no tenemos como los trabajos tradicionales no tenemos un jefe quien nos mande o quien nos diga qué hacer acá nosotros mismos elegimos un negocio y sobre todo tú eliges el socio que tú quieres trabajar con él en este caso tú eliges al líder con quien quieras tú viajar más a presentar este negocio bien ¿por qué? porque te gusta te encanta su energía a mí me contagió mucho la energía de Marisa de cuando me presentó ese negocio me contagió de su energía ella tiene una energía explosiva que cuando ella sale a presentar el negocio todos nos conectamos a ella eso hizo conmigo eso hizo de que a mí me dé ganas de trabajar con esta persona porque ni me conocía bien me dijo bien dime tú qué lugar quieres ir para presentar este negocio y nosotros te vamos a ayudar listo yo elegí un lugar ¿por qué? porque como yo les al inicio les comenté de que de donde yo era no creía nadie ¿sí? entonces yo agradezco mucho mucho a esta persona de verdad estoy muy feliz porque gracias a ella me dio la visión de la compañía de que cómo funcionaba ¿listo? bien acá también en la segunda imagen potencia tus redes sociales puse esto porque hay muchos de nosotros líderes que más que todo tenemos contenidos de nuestros viajes y muchos no los subimos entonces lo que deberíamos hacer es contener más nuestras redes sociales porque recuerden que eso es lo que nosotros vendemos más que todo porque si tú presentaste ahorita el negocio dicen siempre todos nosotros dijimos si gustas estas son mis redes sociales somos personas públicas sígame entonces si esa persona se va y te busca y no ve nada de tu contenido o de tus pues nadie te va a querer bueno sube historias y interactúa yo creo yo creo que mientras más historias que subamos todos los días del lugar de donde estemos no es porque nos gusta enseñar nuestra vida qué es lo que hacemos sino que ese es nuestro trabajo ese es nuestro negocio eso es lo que nosotros vendemos eso es lo que nosotros enseñamos a las personas lo que vamos haciendo lo que vamos día tras día viviendo entonces líderes hay que tener en cuenta todo eso bueno esto ha sido todo por mí yo agradezco mucho no sé si está acá en esta sala siempre soy agradecida con las personas que me pusieron esta visión esta oportunidad en mi camino bien agradezco a Marisa Jiménez nuestra diamante y nuestra diamante Christian Jefferson gracias a estas dos personas he logrado muchos resultados y en el lugar donde estoy yo creo que mis habilidades más que todo hicieron de que yo llegue en todo este proceso que he tenido que pasar yo sé que no fue muy fácil para mí pero igual sigo agradecida y bendecida también con mi equipo que recuerden esta frase que desde un inicio les mencioné tus habilidades te dan resultados así que utilicemos nuestras habilidades para irnos a un siguiente nivel o igual sigamos mirando a nuestros mentores escuchando o a nuestros líderes viendo de todos sus tropiezos para poder nosotros no tropezar y seguir teniendo más resultados éxitos así que esto ha sido todo por hoy esto fue todo conmigo y qué felicidad de verdad somos 56 personas en esta sala y qué alegría de de estar con ustedes el día de hoy así que conmigo será hasta un próximo Zoom chau Gracias.